Plana tangente y diferenciabilidad, nosotros recordemos qué significaba esto de ser tangente a cuando yo tengo una función de una variable, su gráfica es una curva en R2 y cerca de un punto de coordenadas A, dijimos en la clase pasada o la anterior, que yo puedo reemplazar la curva con muy buena aproximación con la recta tangente. Y ser tangente, lo que quería decir es que cerca de ese punto ambas se parecen mucho. Y si yo me concentro en una cercanía lo suficientemente estrecha cerca del punto, ambas curva gráfica de función y recta tangente se pisan, no puedo distinguirlas. Entonces, en ese sentido, es que hablo de que la recta es tangente a la gráfica de f de x. También puedo construir con la recta tangente una función L de x, que es la función aproximación lineal. La gráfica de esta función L, aproximación lineal, es ni más ni menos que la recta tangente. Entonces, ¿cuál es la condición para que exista esta aproximación lineal a f cerca de a? La única condición es que exista la derivada. Vamos a utilizar una nueva palabra para decir que existe esta recta tangente, es decir que existe esta aproximación lineal. Y la palabra que vamos a utilizar, vamos a decir que la función f de x es diferenciable. En x igual a a. Esta frase se parece mucho a derivable, pero no es lo mismo. Solo en este caso, en este caso que estamos graficando, diferenciabilidad y derivabilidad son equivalentes. Solo cuando tengo funciones de una única variable. Vamos a ver aquí qué queremos decir ahora con plano tangente. Bueno, vamos a suponer que estamos en una función, graficando una función de dos variables. Y su gráfica, la gráfica de f de x y, es una superficie en R3. Ahí dibujé algunas trazas de la superficie. Y los puntos, cualquier punto P de la superficie, ¿Qué condición cumple para estar en una superficie? Bueno, recordemos que cualquier punto P en la gráfica de f de x, cumple que sus coordenadas son la coordenada según x, y la coordenada y debe ser f de a. Cualquier punto a f de a pertenece a la gráfica de f de x. Siguiendo con la misma idea, cualquier punto... Perdón Diego, ¿sabes que no me da la pantalla para ver lo que estás haciendo? ¿Cómo, cómo? A ver. No veo lo que estás haciendo. Ah, bueno. ¿Esta parte que estoy señalando con el dedo no la ves? Claro, se ve en chiquito. No sé si a todos les pasa lo mismo. Ah, bueno, bueno. No, no. No lo veo abajo, bien. Bueno, yo... Lo que pasa es que ya estoy en la computadora y él está en el celular, por eso. Claro, pero bueno, voy a hacer letra más grande. Entonces, esto que está acá, a ver si lo puedo agrandar un poco. Ahí está, ahí está, ahí está mejor. Sí, sí. Bueno, ahí lo miro. Está bien, está bien. Ahí, ahí, se ve con más... Ahí, perfecto. Ahí está re enfocado. Esto es en funciones de una variable. Funciones de una variable. Todo punto A, F de A. Se la estará en la gráfica de F de X. Y si existe F' de A, diré que hay una aproximación lineal. F de A es la función L de X. Y su gráfica es la recta tangente. Y, ¿qué quiere decir que es una aproximación? Que si yo hago suficientemente grande este zoom, amplifico esa zona, las dos gráficas se pisan. No puedo distinguirlas. ¿Sí? A medida que yo me concentro en una pequeña vecindad. ¿Sí? Esto lo pueden ver en GeoGebra. Entonces, ahora, vamos aquí, volvemos acá, y miramos qué es que un punto pertenezca a la gráfica de F, un punto de coordenadas A, B en el dominio, y el Z debe ser F de A, B. ¿Sí? Fíjense que cualquier punto que cumpla esto, verificará que Z es F de X. Verificará la ecuación, la definición de la superficie. ¿No? Entonces, ejemplo, diré que el punto 1, 2, 5, pertenece a la gráfica de Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Por qué? Porque el punto es de esta forma. Es 1, 2, y este número es X cuadrado más Y cuadrado, evaluado en 1, 2. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Por lo tanto, este punto pertenece a la gráfica de esta, la función definida por esta expresión. Entonces, ahora, ¿qué queremos decir con plano tangente? Queremos decir que hay un plano que se le ajusta a la superficie tocándola en el punto P, y de tal modo que se confunda en la vecindad de P. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos como ingenieros que construir o diseñar el piso de un estadio de fútbol. Entonces, lo llevamos, como con la formación de los albañiles, lo llevamos a un plano. Bien, perfecto. Y colocamos todo el suelo, como quien dice, rectificamos o aplanamos todo el suelo. O sea, lo llevamos a una forma de plano. Ahora bien, no es un plano. El suelo de un estadio de fútbol, el suelo del césped, del piso, no puede ser un plano porque es parte de la superficie de la Tierra. O sea que es una esfera. Yo debería llevar el plano a una superficie esférica. No es correcto que sea un plano. Sin embargo, ningún ingeniero te tomará en serio si le decís que no es un plano. ¿Por qué? Porque para pequeñas porciones de superficie esférica, lo suficientemente pequeñas, la diferencia entre la forma de superficie esférica y la forma plana, ¿sí? en particular un tipo de plano que es perpendicular al radio de la Tierra y que pasa por el punto donde estás parado, la diferencia es muy pequeña. La podemos apreciar en el océano. ¿Sí? ¿Cuándo es que yo me doy cuenta en el océano mirando desde la costa a un barco que se aleja? ¿Eh? Mirando desde la costa veo que el barco que se aleja lentamente empiezo a no poder ver en algún momento empiezo a dejar de poder ver la unión del casco con el agua, la línea de flotación. O sea, no la puedo ver más. Está tapada. ¿Pero qué la tapa? Bueno, la tapa algo que tiene que tener una forma que no sea plana porque si no si la forma del mar fuera totalmente plano en promedio yo tendría que poder seguir viéndola. Sin embargo, el barco a medida que me alejo lentamente va desapareciendo empezando por la parte de abajo y en algún momento todo el barco ha dejado de ser visible. ¿Sí? Entonces hay algo curvo ahí que me lo tapa. Esa distancia es más o menos lo que llaman los gauchos una legua. ¿Sí? O sea, la distancia al horizonte son más o menos cinco kilómetros. Debido al efecto combinado de la esfericidad de la Tierra y la refracción de la luz en el aire de diferentes longitudes de onda, etcétera, etcétera, índices de refracción. Bueno, entonces ahora volvamos a nuestro problema y recordemos, queremos decir eso. ¿Qué queremos decir nosotros? Queremos decir que hay un plano que se le ajusta vamos a proponer una expresión para este plano. La expresión que voy a proponer es, bueno, recordemos cómo era la expresión para una variable. A ver, en una variable la expresión de la función L de X es F de A más F' en A por X menos A. ¿Se ve? esto que estoy mostrando ¿Sí? ¿Lo ven aquí? ¿Recuerdan que esa era la expresión para una función lineal cuya gráfica es la recta tangente? ¿Más o menos? ¿No? Bueno. Sí, se ve por favor. Ok, entonces ahí se ve y ahora lo que voy a hacer es intentar crear algo similar en tres variables. Voy a utilizar el GeoGebra a ver si puedo generar algo similar en GeoGebra y tengo acá una función una función este a ver si puedo una función ahí 0,4 estoy intentando crear una función en GeoGebra que tenga una forma adecuada para lo que me interesa y ahí voy a ahí voy a fíjense acabo de crear una función una función multivariable vamos a compartir el GeoGebra a ver si lo pueden ver ¿pueden ver ahora? Sí, sí se ve Bueno, entonces voy a renombrar la función porque a mí me gusta que se llame F perdón F renombrar F bueno entonces ahí fíjense que tengo mi función el eje rojo es el eje X el eje verde el eje Y y entonces vamos a este vamos a proponer vuelvo al papel y vamos a proponer una explicación de esta fórmula del del modo siguiente fíjense que tengo la función evaluada en un punto del dominio más derivada por incremento en X X menos A es un incremento en X voy a seguir la misma receta entonces voy a ir acá voy a proponer una función L pero tiene que ser de dos variables porque ahora estoy en R2 mi dominio es parte de R2 tengo la función evaluada en el punto la función evaluada en el punto pero no es A ahora sino que mi punto es un punto del dominio de coordenadas AB en el dominio se ve o sea que tiene que ser F de AB y ahora tengo que hacer derivada acá derivé respecto de la variable tengo que derivar pero tengo dos variables acá entonces haré una extensión y luego veremos que esto como esto nos sirve derivada y tengo dos tengo la derivada de F con respecto a X parcial y la tengo que evaluar en un punto del dominio en el mismo punto por variación en X más derivada de F con respecto a Y en el dominio por variación de Y entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar esto que está acá lo voy a calcular esto para GeoGebra y vamos a mirarlo esto en GeoGebra entonces ¿qué tengo que hacer en GeoGebra? una función lineal cuya que sea la función evaluada en el punto más la derivada parcial bueno voy a hacerlo en GeoGebra entonces estoy acá comparto mi GeoGebra estoy aquí y tengo bueno entonces GeoGebra admite que yo pueda crear una nueva función que voy a llamar Fx derivada de F respecto a X y lo voy a hacer con la orden derivada derivada voy a derivar ¿a quién? a F la voy a derivar con respecto a X ¿está? esto no me interesa la gráfica de la función derivada me interesa la derivada y voy a hacer lo mismo con respecto a Y con la orden derivada respecto de Y y repito no me interesa la gráfica de la derivada pero si me interesa crear una nueva función que voy a llamar L de X ¿qué va a ser? la función original evaluada en un punto cualquiera del dominio supongamos que es el punto 1 2 más la derivada respecto de X evaluada en 1 2 por variación respecto de X X menos 1 más la derivada respecto de Y evaluada en 1 2 por variación respecto de Y ¿está? esta es la función L y la calculé para 1 2 ahora me dice ah claro mira perdón cancelo porque hay algo mal a ver hay algo que hice mal y menos falta reemplazar el B gracias ahí está entonces ahí calculo L en 1 2 y miremos qué pasó nos va a interesar obviamente el punto P de coordenadas 1 2 bueno podemos poner P0 que está en el dominio es 1 2 0 ahí está en el eje en el plano P0 pero también me va a interesar P que está en el espacio sobre la gráfica como dijimos que tenía que ser 1 2 F de 1 2 ¿no? ¿se ve? sí sí pero tiene que estar en la gráfica veamos miren lo que pasó apareció un plano rosa y ahora está el punto P en el plano rosa y si miro de canto también está el punto P en la gráfica si miro de canto tengo una gráfica muy parecida a la aproximación lineal y si yo amplifico esto ¿qué pasaría? yo aproximo la región esta plano y bueno si me fue de mambo a ver cómo puedo hacer para trasladar ahí es un lío ¿no? ahí si puedo rotar a ver dónde tiene me permite rotar ¿ven ahí? cómo P está tanto en el plano como en la gráfica de la función ¿o no? ¿se ve? sí dejo un poquito ahí entonces ahora roto y miro ahí está P lo miro de canto ¿sí? esta gráfica es la gráfica de un paraboloide lo violeta y el plano todo esto me deja una porción de plano dentro de una caja que es lo que está graficando veo que perfectamente P está en la gráfica y está en el plano y ambos plano y superficie se confunden ¿está? entonces vamos a a ver si pudiera yo quitar de la gráfica las líneas esas que no me interesan por ahora a ver si puedo quiero quitar de F y de L las líneas que pueden ayudar para algunas cosas pero para otras joroban a ver color estilo estilo de trazo oculto no sé cómo hacer bueno evidentemente no estoy sabiendo cómo hacer para quitar las gráficas de usar el recorte hay algo que me faltará para las gráficas bueno luego cuando sepa más de GeoGebra les diré por ahora nos quedamos con esto y nuestro GeoGebra nos dice que hemos podido tener una buena aproximación con este plano que responde intuitivamente a lo que queríamos decir y ahora vamos a notar que si yo estoy parado en X igual a 1 y escribo acá X igual a 1 en GeoGebra ¿qué es X igual a 1 en el espacio? apareció algo nuevo ¿qué es X igual a 1? ¿lo ven? es un plano y en ese plano a ver si yo puedo quedarme tengo una línea que es la intersección del plano vamos a verlo si GeoGebra me permite hacer la intersección del plano X igual a 1 con la gráfica aparece una línea negra claro es una parábola porque esta expresión que tengo acá es un paraboloide y si lo trazo con X igual a 1 congelo me va a quedar que 0,5 X cuadrado me queda congelado y me queda una expresión de una parábola con la rama para abajo también puedo trazar podría trazar si quiero el L con X igual a 1 y me parece otra línea negra ¿y qué es? si trazo un plano con otro la intersección ¿qué cosa es? ¿una parábola te queda? sí la parábola es si la trazo con la si la trazo con ¿no sería la recta tangente en ese punto? la recta tangente a ver volvamos a nuestro papel volvamos a nuestro papel y perdón pero yo tengo un inconveniente espérenme un segundito que necesito avisar algo porque tuve un problema tener una reunión ahora un segundito por favor les agradezco la paciencia ¿ustedes siguen viendo la hoja? la hoja ¿están viendo la hoja? ok entonces veamos lo siguiente si yo congelo a X lo congelo en X igual a esto que está acá me desapareció y que me queda una expresión similar a la que está aquí ¿se ve? ¿qué similar que es? es o no se ve ¿está puesto? sí sí entonces quiere decir que cuando yo trazo a la función con un X constante me queda una función de una variable Z función de Y y me queda la función lineal L función de Y solo esta variable sobrevive y por lo tanto esta expresión contiene a esta recta a esta expresión para recta tangente ¿sí? y si yo hago lo mismo con Y o sea si yo hago X igual a A es una traza o si hago Y igual a B también es otra traza y entonces van a ver mirándolo en GeoGebra que este plano contiene a las dos rectas tangentes obtenidas a las curvas que resultan de trazar la gráfica de F con planos X igual a constante o Y igual a constante lo vimos en el caso de recién para una para un paraboloide invertido entonces dirías ok sí está todo bien ya está clarísimo este es el plano tangente y no me cabe ninguna duda es el plano tangente ¿no? ¿ustedes están de acuerdo que es el plano tangente? sí clarísimo ¿no? sí claro bueno pero no siempre tenemos un pequeño temita no siempre ¿cómo es que no siempre? revisemos un poquito más el dominio de esto que está acá a ver si yo puedo hacerlo capaz que lo puedo hacer en GeoGebra vamos a mirar esto amplifico mi GeoGebra ¿sí? y hago aparecer la vista del dominio vista gráfica de GeoGebra y entonces acá a ver si puedo yo mirar mi dominio a ver esta máquina está medio complicada vamos a ver ahí a ver si le puedo volver por ahí para atrás o sea ustedes están viendo todavía están viendo a ver ahí comparto mi GeoGebra ¿se ve el dominio? ahora ¿dónde está P0? sí sí se ve y también lo podría ver en perspectiva a ver si lo puedo rotar ¿aparece P0 ahí abajo? ¿lo ven ahí P0 abajo? ok ¿está? ¿se ve ahí abajo P0? se ve en la cuadrícula en la cuadrícula y acá ¿el azulcito lo ven? sí sí se ve en el gráfico lo miro de abajo ¿lo ven? ¿que está mirando desde abajo desde que se está negativo ahí aparece P0 en azulcito? sí sobre los planos ok listo entonces ahora P0 y P y acá estoy y voy a hacer la siguiente gráfica esto voy a poner ¿cómo era? acá voy a poner X igual 1 ¿no es cierto? ¿y qué apareció en el dominio? una recta ¿sí? y fíjense que solamente en X igual 1 es lo que necesito para poder calcular la derivada respecto de Y ¿qué les parece lo que acabo de decir? aquí ¿profe? 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 ok voy a poner un cartelito y el cartelito dice acá calculo la derivada respecto de Y en X igual 1 ¿no? o sea si yo pongo X igual 1 y ¿cómo es que es igual 1? a ver la derivada respecto de Y a ver si puedo darle un colorcito ahí voy a ponerlo en color naranja fíjense en color naranja ahí tengo mi recta la voy a poner a la recta también si puedo en color naranja más gruesita la recta naranja es lo único que necesito para calcular la derivada parcial respecto de Y ¿no es cierto? porque se acuerdan que la derivada parcial solamente necesitaba valores variables de Y cuando X queda fijo y si X vale 1 siempre vale 1 o sea que todo lo que no sea la recta naranja no me interesa para calcular la derivada respecto de Y ¿está bien? ¿me siguen? sí sí perfecto ok y voy a hacer lo mismo para calcular la derivada parcial respecto de X ahí está la recta G y la voy a poner en color verde ¿está? ahí tenemos mi recta verde y ahí solo ahí se calcula la derivada parcial al respecto de X ¿está bien? Y igual a 2 ¿está bien? y lo voy a poner color verde entonces ¿qué significa esto? que todo lo que está blanco ni verde ni naranja no me importa para calcular la derivada parcial ¿qué está pasando acá? a ver escribamos de nuevo la expresión dijimos L de X es igual a este a ver lo voy a escribir acá esta es la expresión de L de X y entonces todo esto lo voy a poner como un cartelón lo copio acá y lo mando acá y lo quiero mirar más en detalle a ver si lo puedo mirar ahí fórmula látex ¿se ve? ahí tengo mi cartelón con cómo se construye mi función L de X que a partir de ahora por extensión también la voy a llamar aproximación lineal pero esta función me ignora algo me ignora todo lo que no está en la línea verde o la línea naranja ¿qué hago? y entonces ¿cómo es el tema? ¿esta función amarilla la alcanza? a ver ¿o la tengo que agrandar? sí ¿entonces qué? ¿qué pasó? si yo reemplazo toda la parte blanca de la función estoy en el dominio reemplazo todo lo que es el dominio por otra expresión por ejemplo lo lleno todo con ceros ¿cambia el cálculo amarillo? a ver imaginate que yo te haga una función así la voy a hacer en papel a ver si puedo te la voy a construir así vuelvo al papel y digo en vez de tener esta en vez de tener esto así voy a crear otra te voy a crear una una función f1 y f1 de x te la defino así mira cómo hago si va a ser igual f1 y f van a ser iguales solamente f1 va a ser igual a f si x es igual al valor a 1 o también va a ser lo mismo si y es igual a b en los planos en las rectas del dominio pero si no en cualquier otro caso quiere decir x distinto de a y además y distinto de b va a ser menos un millón se entiende esta función como la estoy haciendo o sea voy a graficar el dominio le grafico algo así esto es x igual a 1 a esto es y igual a 2 el gráfico de geogebra de recién lo ven esto es el eje x esto es el eje y esto es el dominio de f1 y acá cuánto vale acá valía igual que antes vale f de x y pero solamente en las rectas acá y acá y el resto te lo voy a rayar con color violeta acá todo acá vale es como una especie de abismo vale menos un millón acá todo acá todo acá todo acá es como si te lo querés imaginar en el espacio es como si caminaras sobre unos puentes que están suspendidos sobre pozos de menos un millón de altitud imagínate que esto es un mapa de altitud ¿sí? todo esto estas líneas están igual que antes como el paraboloide por ejemplo cuánto vale la altitud acá y si vuelvo al geogebra tengo que saber cuánto vale f de p vuelvo a mi geogebra miro y acá dijimos que f de p acá lo tengo vale 1,9 lo ven acá lo tengo al punto p el punto p es un punto de coordenadas lo voy a poner en color turquesa 1,2 1,9 ¿está? entonces no nos queda mucho tiempo para terminar la clase esta pero lo que sí quiero notar es que si las dos funciones f y f1 coinciden en la línea roja, naranja y verde este cálculo es el mismo pero claro si en la zona blanca yo tengo un abismo ven acá en esta zona de color blanco que no es ni pecero ni la recta naranja ni la recta verde acá por ejemplo cuánto vale calculemos cuánto vale f evaluado en 0,3 a ver voy a poner un punto acá un punto lo pongo aquí ven el punto a está en el dominio ¿qué coordenadas tiene el punto a? y el punto a tiene coordenadas 0,3 y quiero saber cuánto vale f en a f evaluado en 0,3 lo voy a poner acá y le voy a poner f en a ok y ahí lo calculé f en a cuánto vale ahí te lo pongo lo evalué y vale 0,4 evalué GeoGebra lo hizo y sin embargo si yo en vez de calcular f en a calculara f1 valdría menos un millón no podría decir que el plano tangente aproxima f1 pero sí que el plano tangente aproxima a f que es el paraboloide ¿me siguen con esto? más o menos sí siempre entonces si yo acá tengo mirado desde arriba ven que ahí estoy mirando desde arriba el dominio si si yo apago f y apago el plano vuelvo a tener la misma gráfica que en la zona estoy mirando desde arriba del eje z ahí tengo mi plano mi curva todo pero el hecho de que l yo la pueda describir no quiere decir que sea efectivamente la ecuación de un plano tangente solo a las superficies f que sean diferenciables a solo a esas les podré decir que admiten plano tangente entonces terminamos hoy con una frase que después le van a poder tomar el peso tranquilos si hoy es un quilombo o algo que los trauma tranquilos vamos a irlo despacio una función f será diferenciable si admite plano tangente acá te lo grafico y eso hay un teorema que te permite averiguar cuándo es que admite plano tangente si admite plano tangente diré que la función amarilla es su aproximación lineal cerca del punto p volveremos clases que vienen con este tema entonces a esa función la llamamos diferenciable no es suficiente que existan las derivadas parciales fx y fi para que f sea diferenciable no es suficiente no es suficiente